panel conflictos entre derechos sobre nombres y enseñas comerciales y marcas panelistas jose masaguer fuentes catedrático de derecho mercantil españa rafael garcía pérez profesor titular de derecho mercantil universidad de la coruña españa moderador jose fernando sandoval coordinador del grupo de competencia desleal y propiedad industrial de la delegatura para asuntos jurisdiccionales el tema que vamos a trabajar en el panel está contextualizado dentro de las violaciones a la propiedad industrial pero en que sentido yo denominé esto unas violaciones no tradicionales realmente esto es un nombre que me inventé tal vez ayer para el panel quise cambiarlo porque después de que tuvimos unas discusiones con los profesores creo que podíamos abarcar más temas de los que inicialmente habíamos pensado entonces lo llamé así violaciones no tradicionales a los derechos de propiedad industrial y cuál es el contexto de esto lo primero es que Colombia ha sido pues un país en el que de alguna forma los empresarios han desarrollado su actividad con informalidad y en qué sentido lo digo normalmente por lo menos hasta hace algunos años desarrollaban las actividades económicas sin acudir al sistema de propiedad industrial específicamente al sistema registral de manera que estaban prestando sus servicios o comercializando sus productos limitándose a el registro que hacen ante la cámara de comercio entonces en esa medida teníamos y aún tenemos empresarios que cuentan con sus denominaciones sociales registradas pero no cuentan con sus sus activos de propiedad industrial registrados no han registrado sus marcas esto al mismo tiempo ha llevado a otra situación y es que en Colombia tenemos un número importante de nombres comerciales y de enseñas comerciales me explico para quienes de pronto no no están del todo metidos en el tema de la propiedad industrial hay unos signos distintivos que son los nombres comerciales que son aquellos que identifican la actividad económica del empresario y las enseñas identifican su establecimiento este tipo de signos distintivos no requieren registro se adquieren por el uso uso que debe ser personal continuado ostensible y ese uso ese primer uso es el que le genera a ellos tener un derecho de propiedad industrial por eso siempre digo que esto es un activo un derecho de propiedad industrial que se adquiere como resultado del trabajo del esfuerzo del empresario de posicionar un signo con el que se ha venido identificando hace varios años y la ley le reconoce la posibilidad de tener un derecho sobre ese signo así que es el producto del trabajo y del trabajo duro del empresario que ocurre como bajo nuestra legislación entonces existen este tipo de signos que no se registran que se adquieren con el uso y existen otros junto a ellos que así se registran que son las marcas y además tenemos el registro de las denominaciones sociales en cámara de comercio esto genera una serie de conflictos entre derechos y eso es lo que ha mostrado la práctica de estos años al menos dentro de los procesos que llevamos en la superintendencia y se dan tres escenarios los quiero precisar escenario uno el titular de una marca demanda al titular de un nombre comercial un conflicto entre derechos escenario dos el titular del nombre comercial o de la enseña aclarando que en Colombia pues aplicamos las mismas normas para ambos casos nombres y enseñas comerciales escenario dos titular de nombre o enseña demanda al titular de la marca otro conflicto de derechos y escenario tres el titular de una marca demanda a otro empresario cuya denominación social puede ser similar o idéntica a una marca registrada otro conflicto a partir de este escenario le pregunto a los profesores ¿cómo resolvemos este tipo de conflictos? Bueno, quizá espero que funcione digo que quizá sea oportuno el fijarse en un supuesto que por lo que se ha expuesto al principio parece frecuente también en Colombia y diferenciar entre denominación social y marca o nombre comercial registrado y ver el escenario de los conflictos por qué surgen y en qué oportunidades se plantean y a partir de ahí establecer las vías de solución de esos conflictos la denominación social y las marcas me voy a fijar solamente en marcas para simplificar la exposición son instituciones jurídicas distintas la primera es una institución jurídico-societaria que simplemente identifica la sociedad personalizada permite que el conjunto de los socios dedicados a una determinada actividad pueda actuar en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones como parte de relaciones jurídicas unifica la actuación en común de los socios e imputa a la sociedad las relaciones jurídicas establecidas como consecuencia de esa actuación nada que ver por lo tanto con la diferenciación en el tráfico de productos o servicios en función de su origen empresarial y la mejor prueba de ello son las reglas que rigen la formación y obtención de las denominaciones sociales las denominaciones sociales están sujetas a distintos principios y el que aquí nos importa es el de disponibilidad el que ningún otro tenga un mejor derecho a tener esa denominación social pues bien esa disponibilidad se cumple siempre y cuando la denominación social que se trata de obtener no sea idéntica a otra denominación social o nombre de persona jurídica anterior de nuevo queda puesto de manifiesto nada que ver con las reglas que rigen la compatibilidad entre marcas registradas y marcas solicitadas con posterioridad y nada que ver con la protección jurídica de la marca puesto que esa identidad que excluye la disponibilidad de la denominación social no es identidad con marcas comerciales previamente registradas o solicitadas sino con nombres de otras personas jurídicas si las cosas se mantienen como deben mantenerse y cada una de estas instituciones cada una de estas figuras jurídicas se utiliza en el ámbito que le es propio no ha de haber ningún conflicto o no ha de haber ningún conflicto grave mientras que la denominación social se utilice para identificar a la sociedad como sujeto de derechos y obligaciones y parte de relaciones jurídicas no se entra en el ámbito propio en el que desempeña sus funciones y en el que es protegida la marca que es el tráfico económico el tráfico de productos o servicios las cosas se complican cuando la denominación social según se explicaba empieza a utilizarse para identificar a un sujeto que realiza una determinada actividad empresarial en el mercado para identificar los productos o servicios que proceden de ese sujeto en el mercado porque entonces ya la denominación social deja de cumplir su función y pasa a desempeñar la función propia de marcas o de nombres comerciales este principio de funciones independientes y compatibles ha sido consagrado aunque ha habido alguna dificultad a la que me referiré brevemente ha sido consagrado por la jurisprudencia del tribunal de justicia a raíz de una cuestión prejudicial en la que tuvo oportunidad de pronunciarse acerca del sentido que tenía la exigencia de que para que se activara el derecho de prohibición que se concede al titular de la marca el signo incompatible se utilizara se dice en el tráfico para productos o servicios ahora en relación con productos o servicios y señala el tribunal de justicia que uno de los usos que no queda comprendido dentro del uso en el tráfico para productos o servicios es precisamente el uso como denominación social por lo tanto si la denominación social se utiliza en el marco de funciones que le es propia no invade el ámbito de exclusiva y no hay conflicto las cosas se han enturbiado un poquito con la última reforma de la directiva de marcas en 2015 porque entre los actos las conductas concretas que se consideran infractoras figura precisamente la utilización de marcas de signos incompatibles con la marca como denominación social pero claro esto después de haber dicho que solamente se activa el derecho de marca cuando hay una utilización a título de marca es decir en el tráfico para productos o servicios es decir que esa referencia a uso como denominación social debe entenderse cuando sale del ámbito que es propio en suma y con esto concluyo esta primera intervención son instituciones distintas cumplen papeles diversos y mientras cada una se mantiene en el ámbito que es propio no ha lugar a que haya ningún tipo de conflicto habrá eso sí algunas situaciones difíciles que hacemos con la etiqueta en la que por virtud de la regulación aplicable en materia de garantía de productos frente a consumidores tiene que identificarse el productor el productor se va a identificar con su denominación social ¿es eso un uso para productos o servicios? yo creo que no que lo que cumple es señalar el sujeto responsable de ese producto pero no señalar la fuente de procedencia empresarial del producto planteabas antes los conflictos entre los distintos signos distintivos yo creo que hay que partir de por qué existen estos conflictos si está justificado que los haya es decir está justificado que tengamos tres derechos distintos está justificado la existencia de la marca del nombre y de lo que llamáis enseña el rótulo de establecimiento en España ¿por qué digo esto? porque originariamente está justificado porque no había una marca de servicios las marcas eran para productos es decir las marcas identificaban los productos de los empresarios no identificaban los productos de los empresarios que no es correcto pero identificaban el origen de esos productos pero no de los servicios no de los servicios pero luego históricamente se llegó a la marca de servicios con pleno reconocimiento como es ahora y ya desde hace muchos años como ahora tenemos marcas ya también para los servicios no sé si está justificado que tengamos tres derechos distintos de propiedad industrial que lo que hacen es enturbiar muchas veces el panorama en España por ejemplo el rótulo de establecimiento que era un derecho de propiedad industrial y se registraba desde la ley de marcas ya no se registra y ya no es aunque tiene un régimen transitorio complicado ya no es un derecho de propiedad industrial es cierto que esto no se hizo por razones conceptuales o teóricas sino más bien porque el Tribunal Constitucional dijo en una sentencia que como tienen carácter municipal los rótulos las comunidades autónomas porque nuestro país es una especie de Estado federal aunque no en el nombre las comunidades autónomas tenían competencias para registrar los rótulos entonces podría haber una proliferación de registros y no tenía mucho sentido y lo que se hizo es cortar por los anos suprimimos el rótulo y no tenemos problemas no es por ese afán entonces conceptual por lo que se suprimió el rótulo pero es cierto que no se está echando demasiado de menos ¿por qué? porque podemos hacer lo mismo con una marca podemos aquí tenemos el Hotel Intercontinental por ejemplo y vemos en la entrada Hotel Intercontinental y eso es un signo distintivo y a lo mejor el mismo empresario que es titular del Hotel Intercontinental este hotel tiene otro hotel de menos categoría en la misma ciudad y quiere identificarlo de otro modo entonces ese es el papel que ha desempeñado el rótulo normalmente identificar a veces se habla el profesor Garrigues hablaba de la materia inerte de la empresa ese local ese establecimiento bien pues eso se puede hacer hoy en día creo yo no debería haber problemas con una marca registrando una marca y en el caso del nombre comercial yo creo que también se podríamos reconducirnos probablemente simplemente a la marca no se hace quizás por razones históricas y además esto es mucho más cierto cuando muchas veces lo que se hace aquí también es remitir la normativa de una figura a otra y luego por lo que me comentabas ayer creo que aquí la enseña se remite a la regulación del nombre comercial entonces es mucho más sentido para quizás hacerlo de la navaja de Ockham sabe que Ockham decía el filósofo decía que no se deben multiplicar las entidades sin necesidad es cierto muchas veces hacemos una interpretación un poco burda de sus ideas pero pasemos la navaja y dejemos justo lo necesario justo lo necesario y tendríamos que pasar un test de conveniencia y de unidad si para que una figura perviva nuestro derecho debe haber un motivo para ello si no lo hay y solo introduce este tipo de conflictos y complejidades creo que es preferible eliminarla por ejemplo o si no si la mantenemos seamos un poco coherentes y apliquemos con rigor y con pulcritud las categorías jurídicas esto llevaría por ejemplo a que al estudiar si se hace uso de un nombre comercial tuviésemos que decir si se hace uso verdaderamente como tal nombre comercial es decir no en relación con productos o servicios sino con la empresa y esto realmente nos lleva a una serie de problemas jurídicos disquisiciones teóricas con riesgo alto riesgo de que los tribunales luego cometan errores que en mi opinión no tiene sentido no tiene sentido hacerlo entonces repensemos quizá el sistema repensemos si hacen falta tres figuras o si podemos reducirlo a dos o incluso a una esa sería mi primera indicación profesores si tuviéramos un caso en que el titular de un nombre comercial o de una enseña que lo ha venido trabajando durante muchos años decidiera demandar al titular de una marca porque a su juicio podría generar confusión ¿qué haríamos en un caso como este? que si ese titular del nombre comercial lograra vencer en juicio al titular de la marca porque consideramos que su primer uso le da si se me permite la expresión un mejor derecho a usar el signo ¿será que el juez debería ordenarle al titular de una marca que no use esa marca a pesar del legítimo derecho que tiene al menos en principio o será que ese juez podría ordenarle a la oficina de registro cancelar una marca o cuál sería la solución que desde el punto de vista jurisdiccional debería contener esa sentencia bueno hay que ver las distintas hipótesis que hay encerradas en esta pregunta hipótesis quiero decir supuestos de hecho porque hay que deslindar con precisión un caso y otro caso vamos al que creo que tiene más enjundia que es el supuesto en el que el nombre comercial anterior no está registrado y por lo tanto tenemos el conflicto entre un derecho anterior de carácter extraregistral y una marca posterior registrada ahí es donde tiene más interés hay dos tipos de conflicto el conflicto que llamaba ayer registral y el conflicto de mercado el conflicto registral es el que se dirime con ocasión del acceso al registro de una solicitud de marca que resulta ser incompatible con un nombre comercial anterior que no está registrado en el caso español se admite siguiendo además la previsión del artículo 8 del convenio de la Unión de París la protección del nombre comercial no registrado enfrentado con un signo posterior que pretende acceder al mercado y se reconoce mediante la configuración de una prohibición relativa de registro de esa solicitud de marca ¿qué debe darse? debe darse la similitud de productos o servicios a o identidad o similitud a aquella actividad empresarial que distingue el nombre comercial y debe darse la proximidad de identidad o similitud entre signos pero debe darse algo más no basta un uso ni cualquier uso sino que debe ser un uso para productos o servicios con lo cual por ejemplo en el caso que veíamos con anterioridad de la denominación social esa denominación social que se ha utilizado propiamente como tal es decir en el tráfico jurídico para identificar al sujeto titular de derechos y obligaciones y parte de relaciones jurídicas no es oponible no es un nombre comercial utilizado pero no registrado por lo tanto la primera condición de protección es que se ha utilizado para productos o servicios y la segunda condición es que se ha utilizado en todo o en una parte sustancial del territorio nacional de forma pública y notoria en ese caso tenemos una protección similar a la que tiene la marca previamente solicitada o registrada es una prohibición de registro relativa y correspondiente causa de nulidad si es que la marca se concediera no obstante mediar esta prohibición de registro y luego tenemos el conflicto de mercado y en el conflicto de mercado las cosas también son un poquito complicadas tenemos dos vías de protección convenio de la unión de parís al menos tal y como se ha interpretado por parte de los tribunales españoles y de la doctrina de mi país no obliga a diferencia de lo que sucede con el artículo 6 bis del convenio de la unión de parís sobre marcas notoriamente conocidas a proteger frente al uso infractor sino solamente frente al acceso al mercado por lo tanto en principio no tiene un just prohibendi el titular del nombre comercial no registrado usado pero no registrado ¿cuándo lo puede tener? pues lo puede tener en España porque se ha extendido al régimen jurídico de los nombres comerciales el régimen jurídico de las marcas y por lo tanto también el régimen jurídico de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del 6 bis del convenio de la unión de parís y ahí encontrarían un derecho de exclusión al menos desde mi punto de vista no es una cuestión enteramente pacífica hay algunos que piensan que el artículo 6 bis del convenio de unión de parís para marcas notoriamente conocidas no incluye un derecho de exclusión yo creo que sí que lo incluye y desde luego en el caso español está reconocido ahora legislativamente en el artículo 34 3 perdón 34.5 de la ley de marcas por lo tanto si es notoriamente conocido es decir como consecuencia de la intensidad en el uso de la duración de uso de la extensión geográfica del uso de la reputación de la cuota de mercado ganada es notoriamente conocido tiene un derecho de prohibición y funciona como un conflicto entre marcas si no es así habrá que acudir a competencia desleal y a lo que veíamos en la sesión pasada sobre la confusión en materia de competencia desleal tendremos que demostrar que es distintivo o que tiene distintividad ganada con el uso tendremos que demostrar que se ha consolidado y es reconocido como el signo con el que opera un determinado agente económico en el mercado y tendremos que demostrar que existe ese riesgo de confusión que veíamos con la anterioridad Bueno volviendo al tema de cuando tenemos las denominaciones en que tenemos una denominación social que podría tener cierta puede ser similar o idéntica a una marca registrada y esto pues evidentemente al menos en Colombia y así lo muestran los procesos ha generado pues discusiones ha dado lugar a que haya procesos y demás consideran que de pronto para solucionar esto los países o al menos Colombia debería implementar un sistema no sé qué tan conveniente sea eso en el que exista canal de comunicación entre las oficinas de registro de la propia industrial y las oficinas encargadas de registrar las denominaciones sociales que para el caso colombiano son las cámaras de comercio ese canal de comunicación debería existir a fin de evitar que se parezcan los signos distintivos a las denominaciones sociales o por el contrario definitivamente eso no es una solución conveniente gracias mientras hablabas me vino a la cabeza un tema que quería abordar antes de continuar sobre las consideraciones del profesor Masalert y es una situación interesante que tenemos en España un conflicto debido precisamente a que el rótulo de establecimiento ahora no se registra y es la posibilidad de que quien hace uso de un rótulo de establecimiento yo no puedo decir ya el titular porque no es titular en el sentido de titular de un derecho de propiedad industrial como puede reaccionar en este sistema frente a un registro de marca si puede reaccionar de alguna manera entonces aquí la cuestión es que no teniendo un derecho de propiedad industrial tendríamos que irnos a la competencia desleal entonces podríamos en estos casos atacar ese registro podríamos atacar en principio ese registro considerando que hay pongamos por caso una confusión que será lo que suele haber porque ahora en España ese rótulo de establecimiento la enseña se protege con las normas de competencia desleal atacaríamos ese registro y por medio de una acción de remoción eliminaríamos el registro de mercado ¿qué pasa? el Tribunal Supremo en un par de de sentencias ha dicho que el registro de las marcas no son actos de competencia y no se puede aplicar en sí la ley de competencia desleal porque nuestra ley de competencia desleal como la colombiana se aplica a actos de competencia a actos realizados en el mercado con fines concurrenciales bien estas sentencias son muy desafortunadas en mi opinión y espero que no se consoliden como como jurisprudencia definitiva del tribunal porque realmente en este caso del que he hablado la forma que tiene la forma que tiene el que hace un uso de un rótulo que está establecido en el mercado pues es realmente reaccionar por medio de las normas de competencia desleal si se le impide se le deja en cierta medida indefenso y aquí tenemos un problema del que me gustaría hablar un minuto que es precisamente el de traer conceptos de ordenamientos extranjeros e implantarlos de forma nueva en otro ordenamiento y esto creo que es conveniente porque veo que también las relaciones con Colombia son interesantes muy interesantes en intercambios doctrinales y intercambios legislativos bien esto de de actos de competencia actos realizados en el mercado con fines concurrenciales se introdujo en nuestra ley de competencias leal pues desde el derecho germano principalmente nuestra ley de competencias leal está muy fluida por el derecho alemán y el derecho suizo bien trajimos de allí esto de los actos realizados en el mercado y como fines concurrenciales al fin y al cabo tienen en mi opinión los han traído específicamente se han traído de allí de Alemania aunque a lo mejor también influido por Suiza pero en mi opinión de Alemania precisamente al haber estudiado el tema y lo que se ha hecho es importar una figura que allí mismo estaba dando muchos problemas y había mucha elaboración doctrinal al respecto y que producía muchos conflictos traer al derecho español ¿qué pasa cuando se hace esto? la hemos traído y hemos importado todos esos problemas aquí tenemos varias resoluciones varias sentencias del Tribunal Supremo que no han sabido lidiar con los actos de competencia y en la doctrina estamos también divididos y unos dicen una cosa y otros dicen otra esto tiene que servir como advertencia a la hora de importar conceptos jurídicos de otros países lo que hay que ver es no importarlos directamente hay que ver cómo han funcionado allí y por ejemplo en el caso de Colombia a lo mejor hay un cierto riesgo de que se traigan aspectos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en realidad no están funcionando bien en la propia Europa hemos hablado varios bastante de esto estos dos días que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su jurisprudencia está convirtiéndose en algo realmente complicado esto es por el método de la cuestión prejudicial se va respondiendo caso a caso en lugar de tener una doctrina digamos mejor elaborada y general esto lo que produce es que el Tribunal diga una cosa y luego en su sentencia este digamos tenga que respetar sus propias resoluciones y a veces tenemos luego por ejemplo en derecho de autor tenemos también en derecho de marcas una elaboración jurisprudencial que no es satisfactoria por eso advierto de la necesidad de tener cuidado a la hora de importar ciertas cosas ustedes no están constreñidos como nosotros por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si importan algo de allí importen lo bueno no importen lo malo por eso hay que estudiar un poquito si está funcionando yo o no pero merece la pena antes de traer ciertas cosas muy complejas por ejemplo imaginemos lo de la título de marca título de marca esto produce muchos problemas es muy complicado entonces habría que ver si ustedes lo utilizan que lo desconozco la verdad como se utiliza que se utiliza o si merece la pena utilizarlo merece la pena construir algo de cero algo nuevo que pueda ser un ejemplo para nosotros luego superar nuestras carencias allí te dejo a ti lo otro te parece lo de a lo mejor lo tienes que repetir un poquito la pregunta si les decía que regresando al tema sobre el registro de las denominaciones sociales si consideraban que es conveniente que tengamos un sistema en el que exista comunicación entre las oficinas de registro de la propiedad industrial y las oficinas encargadas de registrar las denominaciones sociales o si definitivamente atendiendo a la diferencia que ya el profesor Mazalguer nos explicaba entre estas instituciones no es conveniente que implementemos esos sistemas pues yo creo que la respuesta debe ser negativa mientras no se unifiquen las instituciones sean dos instituciones distintas no tiene ningún sentido más allá de complicar las cosas extraordinariamente el cambiar las bases sobre las que está construido un sistema y otro sistema y me explico si partimos de la base de que la denominación social simplemente identifica a un sujeto en el tráfico jurídico como parte de relaciones jurídicas y como titular de derechos y obligaciones no veo yo dónde está el conflicto y si no hay conflicto para qué tenemos que introducir un criterio tal como el de riesgo de confusión y poner al registrador mercantil central en España a administrar el riesgo de confusión sería un disparate lo que ocurriría sería que obtener una denominación social costaría ni más ni menos que dos años o algo por el estilo entonces no me parece práctico el problema que surge en el mercado cuando haya una utilización impropia de la denominación social dicho esto en nuestra experiencia sí que nos hemos encontrado con algunas normas sobre todo normas bien intencionadas y no sé las prácticas que han sido que han tratado de acotar o de atacar mejor dicho los conflictos más gruesos así hay una disposición adicional en la ley de marcas de 2001 que habilita al registrador mercantil central para rechazar la denominación social cuando sea idéntica a una marca notoria o renombrada bueno ¿qué es una marca notoria? es aquella que conoce la mayor parte del círculo de sujetos interesados en los productos o servicios correspondientes imaginemos que es una marca notoria en yo que sé rodamientos a bolas hay que esperar que el registrador mercantil central tenga un conocimiento del mercado de rodamientos a bolas para saber que esa es una marca notoria allí cuando se ha pedido la denominación social correspondiente para una sociedad que se va a dedicar a la fabricación de rodamientos a bolas pues la verdad me parece muy bien intencionado pero muy poco práctico el que nos encontraremos que se filtrará y que después según se haya un uso u otro uso de la denominación social del mercado tendremos un conflicto que resolveremos con arreglo a normas generales pero encarecer la gestión del sistema dificultar la gestión del sistema no me parece sensato otra cosa es que ahora pensáramos que la denominación social tiene que ser una marca entonces sí bueno pues ya está no tenemos denominaciones sociales pero si estamos convencidos de que es una institución distinta con funciones distintas y que pueden convivir como parece que es el caso lo que no haría sería complicar las cosas y acabar mezclando criterios que obedecen a razones y funciones distintas por lo tanto la respuesta es no bueno profesores muchas gracias por sus opiniones con estos temas y a ustedes gracias por la atención gracias aplausos